de un nuevo encuentro de Talleres Protegidos, la edición vigésimo séptima y estamos aquí con Lourdes Martínez, quien es presidenta de la ONG de Taller Protegido de nuestra ciudad, Lucía Zulier del Instituto de Educación Física y el suboficial principal, Sergio García. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, arrancamos con Lourdes, como anfitriona, contanos cuándo va a ser, qué están preparando. Bueno, el encuentro es la vigésima séptima edición, como bien lo dijiste, todos los años se hace en una ciudad distinta y el año pasado Tandil tomó la aposta para traerlo para acá, eran 5 talleres que participaron el año pasado y este año tenemos la suerte de ser 20 talleres protegidos que no vienen solamente de la zona, sino que se fueron enterando por las redes sociales y por el WhatsApp, vamos a estar recibiendo gente de Calué, de Punta Alta, que van a estar hospedándose en el ejército, que gentilmente pudimos hacer los arreglos con Sergio y con toda la gente del ejército, va a haber gente de Mar del Plata, de Ayacucho, de Rauch, de Bahía, gente que se fue enterando y que quiere estar... ¿Y va a ser cuándo? El viernes 27, ahora, pasado mañana. Pasado mañana. A partir de las 9 de la mañana ya vamos a estar recibiendo a los chicos con el desayuno que nos prepara todo el personal del ejército, con los insumos que fuimos consiguiendo de diferentes empresas y con la colaboración de los padres del taller protegido y de la comisión directiva. Y a partir de las 10, todo el encuentro que da mano de los estudiantes del profesorado de Educación Física. ¿Es en el día? Es en el día, arranca a las 9 de la mañana y queremos que a las 17 esté terminado porque hay muchos que van a estar viajando, que el día no se haga largo, porque los chicos se van a levantar temprano ese día, van a viajar, la actividad más el viaje de vuelta, por ahí lo hace un poco largo. Sergio, bueno, siempre el ejército y vos muy dispuesto, como lo decía Lourdes, cada vez que se necesita, que hay un encuentro, siempre ahí apoyando, colaborando, dando una mano y eso es un valor inconmesurable. Sí, lo hacemos dentro del marco de apoyo a la comunidad, que es una de las misiones subsidiarias del ejército. Para nosotros, para la guarnición, el ejército de Tandil es una alegría enorme poder colaborar y ayudar en este XXVII encuentro de talleres protegidos de Tandil y colaborar junto a Lourdes y los chicos del Centro de Educación Física. ¿Qué predio han cedido? Bueno, ahí el señor comandante cedió espacios verdes, para todo lo que son las diferentes estaciones de juegos, la plaza de armas para que a la tarde actúe la banda, van a hacer un campeonato de baile. También, como decía Lourdes, preparar el desayuno para que cuando vayan llegando los contingentes, nosotros podamos recibir con el desayuno a los participantes, personal de los profesores de Educación Física de la guarnición, van a estar trabajando y colaborando también junto al taller protegido y a los profes de Educación Física de la ciudad, y personal de Comunicación Institucional y de ceremonial, vamos a estar también acompañando la jornada. Qué bueno. Contame, Lucía, qué han preparado para esta gran cantidad de chicos que van a venir y que vienen con mucha expectativa, ¿no? Bueno, nosotros también como Sergio, desde el Instituto de Cuarto Año, lo que hacemos es colaborar con Lourdes y los chicos del taller, para hacer este encuentro que sea participativo, y que todos puedan realizar las actividades que proponemos. Vamos a hacer 10 estaciones en el espacio verde que nos va a dar el Ejército, y bueno, van a ir rotando, la idea es que todos pasen por todos los puestos y que sea también un poco socializar e integrarse entre ellos también, que sea comunicarse entre los distintos talleres. Bueno, ¿qué dicen Lourdes los chicos que me imagino deben estar... Ansiosos. Ansiosos, esa es la palabra. Están esperando, ellos terminan el encuentro del año anterior y ya están pensando en el siguiente y te preguntan quién va al arco y yo voy a hacer goles y yo voy a jugar en esto, y este año todos participaron en la elaboración de los souvenirs. Ah, qué bueno. Cada taller se va a llevar un souvenir de recuerdo del encuentro, a su vez una medalla que gentilmente nos donó un amigo del taller, Miguel Ponce Las Maderas, trabajadas. Los chicos en conjunto con las auxiliares están haciendo el sellado y demás, y a su vez prepararon sorpresas para los juegos de los estudiantes de Educación Física, que va a ser tipo un sacoa, el que juegue va a juntar boletitos y van a poder ir a cambiar al kiosco de intercambio que van a estar atendiendo los chicos del instituto con los productos elaborados por los chicos del taller. Dejame decirte que no es solamente un encuentro que estamos estas tres instituciones, sino que por detrás, por ejemplo, del taller está la comisión directiva que ha colaborado un montón. Yo agradezco personalmente porque a mí me agarró en esta última etapa media pasiva con el tema de la lesión, y debo sacarme el sombrero tanto con la comisión directiva como con las auxiliares, con Elisa Gutiérrez a la cabeza. Están todos trabajando, están todos en todos los detalles. Viene mucha gente, hay que coordinar, muchas personas, alojamiento, comida, el desayuno. Los padres que están colaborando también, que los citamos, y van a estar sirviendo y atendiendo. Y el municipio que está colaborando con el sonido, Ucicom va a ir con la ambulancia, por el caso que necesitemos el servicio nada más. Siempre es por precaución. Va a estar colaborando también la parte del ejército en ese tema. O sea, estamos todos trabajando. Por ahí somos tres caras visibles, pero hay un montón de gente atrás nuestro. Además, viene gente de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia, la FETAP, que coordina a todos los talleres de Buenos Aires, porque vamos a hacer una reunión con los referentes de los talleres en cuanto a la ley de empleo protegido. Qué bueno. Yo ya los comprometo así al aire para que saquen fotos, videos, y vengan a contarnos la próxima semana. Beto, ¿no va a ir a comer facturas del ejército y chocolate calentito? Yo a Beto lo necesito acá. Siempre estoy yo. ¿Un ratito? ¿A las nueve? Siempre estoy, Lourdes, usted me conoce. Si lo podemos mandar, te lo llevamos un rato. Y te mandamos un termo con chocolate calentito después, ¿no querés? Ay, qué rico. No voy al arco, ¿eh? No voy al arco. Al arco no lo mandamos. ¿Cómo que no, Beto? Chicos, agradecerles mucho esta visita. Bueno, felicitarlos por el trabajo enorme y la alegría que van a darle a todos los chicos, no solo los de acá, sino todos los que vengan. Va a ser una jornada de una energía plena. Los espero con fotos, los espero con videos para que nos vengan a contar cómo resultan. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Estuvimos con Lucía Zulé del Instituto de Educación Física, Sergio García y Lourdes Martínez, contándonos acerca de este encuentro. Este viernes, en el comando de la primera brigada, el encuentro de talleres protegidos.